Hola a todos, hoy os traigo un unboxing de una tablet, la iRULU de 10,1 Lleva Android Lollipop, tablet 10,1, Android Lollipop, procesador de 4 núcleos, 16 GB de RAM En fin, típico de una tablet, normalita, a muy buen precio Y que yo tenía yo ganas de una de estas, porque sabéis que tengo el Killer Fire Y el iPad Air, pero necesitaba uno con un Android nativo, porque el Killer Fire está muy vetada Porque lo cogí en plan baratito, y bueno, necesito más pantallas, sobre todo para jugar, mis videojuegos Ya sabéis, para los gameplays, fin Vamos a verla Las especificaciones ya os las he dicho Que es lo que tenemos, aquí primero vamos a sacar los cables, así os doy más intriga Como no, tenía que ser de otra forma, tenemos un cargador Vale Y tenemos un cable USB, mini USB Eso en cuestión de cable, vamos a ver si sacamos esto sin problemas Es la X1 Plus Espero que os guste Ups Más plástico Oh, atención Atención Please contact ¿Veis? Viene con protector de pantalla Porque está claro que este es El de encima y detrás de otro, ¿no veis la pecatina? Vamos a quitarla porque quiero probarla Bueno No está muy bien puesto Tiene sus burbujitas en el cristal Porque es un plástico Espera, esto se saca en un momento Normal Vale Eso no es un problema Al mismo no es un problemilla Eso no es un problema, por lo menos para mí Esto porque no me gusta Me gustan los cristales templados En vez de los plásticos ¿Veis? Muy bonita Para atrás tiene otro plástico Este no se lo vamos a quitar De momento tenemos el power Volumen para arriba y abajo La entrada La otra entrada Los cascos La tarjeta extra El micrófono El cargador Que como veis Es diferente Lleva otro tipo de cargador Vale Y vamos a hacer el primer encendido De la tablet Este plástico Pues lo acabaré quitando Vale Vamos a hacer el primer encendido De la tablet Vale Lo acabaré quitando Y nos lo voy a quitar ya La voy a quitar ya Porque no Porque no me gusta a mí El tacto que me está dando A mí el tacto no me gusta Vale Como veis Ah Quitado Como veis Es muy bonita Vamos a encender Primer encendido Ahí está Con el nombre El sonido Y dulu Connecting the wall Vamos a ponerla de tal forma Que no nos quede reflejos Aquí el cargador Que lo veáis Todo lo que viene Y el otro componente Android starting Se ve bien La X-Frost Vamos a esperar un poquito La verdad es que le tenía Muchas ganas A la tablet Había probado Otra más pequeña Pero esta de 10.1 Me viene Perfecto Sobre todo Para los videojuegos Ya os lo he dicho Y espero que os guste Como a mí Porque el precio Es estupendo Y la verdad 16 GB Más 16 de ampliación Yo creo que Tenemos Suficiente Para cuatro cosillas Cuatro cosillas Y más El iPad Tengo Menos Bueno A ver si se enciende Vale Ya está encendida Empezamos Con la pequeña Configuración Claro Esto ve Porque no está Encendido Estamos en el 2000 No sé por qué Era el calendario Enredo más 15 y 16 Y hoy estamos A 15 De junio Ok Y ahora es 17.29 Empezamos Con la configuración La típica Vamos La normalita Vale Lo podría haber puesto Automático Pero no Wifi Lo activamos O no lo activamos Porque Ahí está La wifi Y voy a poner La clave Está Esto es para registrarnos Dentro de De Ilulu.com Ya nos hemos registrado Y continuamos Con la configuración Qualcomm Español Y ahora ya Vamos A crear La cuenta Bueno Ya hemos Entrado a nuestra cuenta De Gmail Vamos Gmail De Google Y continuamos Con la configuración Continuamos Como siempre Esto es la primera vez Ya sabéis Y eso es que Lo voy a cortar bastante Bueno Ya hemos llegado Hasta la pantalla de inicio Tiene su tienda Su reloj Eso de configurar Yo paso de configurar Como veis Ya está Ya la tenemos Va bastante bien La capa de personalización Que tiene Los ajustes Los tenemos Simple y sencillos La Play Store Volumen más Volumen menos Tiene más opciones Solamente aquí Como veis Aunque también Los tiene aquí Vale Y aquí Bueno Acceso ahí Es Un poquito lenta La primera vez Cajón de aplicaciones No tiene casi nada Ya sabéis La primera vez Que se utiliza Vamos a ver Youtube Que tal carga E imagino Que habrá que actualizar algo Hay una nueva versión Bueno Sencilla Como veis Sencilla Trabaja bien Muy económica Y cuestión de usarla No creéis Que ya todo es cuestión De ir usándola La X1 Plus La Irulu Ahí está Aquí tenemos la cuenta Daí Time Lapse Espero que no se vea la Si es la versión Antigua de Youtube Veis Mis últimos Unboxing Y vamos a ver Que tal suena Los altavoces Los speakers Los tiene aquí De este lado Con lo cual Bueno Se ve Bastante bien A ver Tiene su tiempo de carga También la wifi Fluye mucho Y nos lo quitamos Cerramos Y bueno Yo voy a seguir Actualizándola Y hasta aquí Os dejo el unboxing No sé si le he dado Me da miedo darle ¿Sabes? Como es nueva Me da miedo darle ¿Vale? Hasta aquí Os dejo El pequeño unboxing ¿Vale? Vamos a salir de aquí Ya está Directamente Luego lo actualizo De la tablet Irulu De 10,1 Y ahora tendré que buscar Una funda Y demás cosas ¿Vale? Como he dicho La X1 Plus Funciona bastante bien ¿Vale? Hasta aquí Os la dejo Y hasta el próximo unboxing Desempaquetado Lo que tenga O lo que sea Espero que os haya gustado Estáis lapseros Y hasta la próxima Noticias ve der spectacular No sé No sé Iber Ni 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 Ni